Esta emisora y sus auspiciadores no se solidarizan necesariamente con las expresiones emitidas en este programa Escuchas WK580, expertos en análisis y noticias No te olvides, hoy desde las 12 del mediodía, no te pierdas la escuelita del profesor Ángel Rosa Para comidas e ingredientes artificiales, ven a Burger King Bueno, bueno, vamos por ahí, bueno, 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 bueno Vamos con Rubén acá en Rolucaco, en vivo Bueno, durante el fin de semana, en el weekend Todos vimos en las redes sociales, en las noticias, en los titulares En los que nos llegó como información Bonafide Porque yo no estoy pendiente a las estupideces A la información Bonafide De medios de comunicación Bonafide, creíbles, etcétera No a la gente que dispara por ahí Pero vimos, a mí personalmente me provocó mucha curiosidad Lo vi en los canales de Estados Unidos, medios de comunicación aquí Esto del globo chino Espía, del que primero el Pentágono dio una información Sobre que había un globo espía chino Este... Sobrevolando lugares estratégicos de Estados Unidos y de Sudamérica Y leí todo lo que tenía que ver con la historia Y otras lecturas que hice a modo de subtema Y entonces, luego veo que hay una historia del Pentágono En el que ellos confirman que derribaron ese globo espía O que ellos llaman espía Entonces yo dije, bueno, pues quién puede comentar esto Con algún grado de conocimiento Y dije, bueno, pues déjame llamar a Andrew Y aquí está Andrew Álvarez Hola, Andrew Muy bien, Rubén Saludos a ti, a los amigos de Lukaku Como siempre es un placer compartir contigo Y estos temas que no son regularmente lo que se trata en radio Y televisión en Puerto Rico No sé qué es una noticia pasajera Y esto pues tiene un sinnúmero de implicación Esta situación del famoso globo chino Que ellos dicen que es un globo meteorológico Según China Y Estados Unidos insiste que es un globo espía Bueno, lo metieron Eso lo volaron Sí, sí Un F-22 le disparó aparentemente un misil Y lo derribó allí frente a las Carolinas Carolina del Sur, más o menos En el Atlántico Y allí lo estamos recuperando en estos días Todavía están los buzos Y sacando con batiscafos Y todo lo que tienen en disposición Los restos de este globo Pero mira, la historia es larga, ¿sabes? Cuéntame, cuéntame, cuéntame Bueno, bueno, vamos a ir por partes Primeramente, el uso de globos aerostáticos para espionaje Se ha usado desde muchísimos años En 1947 El primer país a utilizar esto como sistema de espionaje Fue Estados Unidos Tenía el programa Mogul Y con esto espiaba Con estos globos aerostáticos Que iban más de 60.000 pies de altura Algunos a 100.000 Espiaba a los rusos Para ver cómo iba el programa de armas nucleares de Rusia Después de que, obviamente, habían utilizado Las primeras de Estados Unidos en Japón Y los Shiminagasaki en el 45 Pues ya en el 47 Están usando estos globos Luego de eso, ¿no? Y que estos globos pasaban por arriba Del territorio ruso Pues empezaron a utilizar en el 55 Otro proyecto llamado Genetrix Y aquí usaban globos con cámaras No solamente los sensores Que eran para radiación del anterior Mogul Sino con cámaras en Genetrix Aquí en Puerto Rico Para traerte ese momento histórico Estos globos de espionaje También tuvimos un incidente En la década de los 60 De hecho, un coronel de la Fuerza Aérea Que estuvo también en la Guardia Nacional de Puerto Rico Fred Brown Interceptó un globo Por allá en los años 60 No me acuerdo si fue en el 67, 68 Más o menos Al sur de Puerto Rico Que estaba pasando por arriba de Mercedita Y hay que saber, ¿no? Y hay que entender Que estos globos Son útiles para el espionaje Porque pueden estar semanas o meses ¿Also iba? Pero por eso, Andrew A eso iba Pero ¿y cuán lejos puede volar un globo? Bueno, un globo ¿Y cuán resistente es un globo? ¿Y cómo? O sea, ¿qué es eso? Sí, sí Porque uno piensa en un globo Un globo No, no, no Tú piensas en un globo de cumpleaños Pero por ejemplo No piensa en un globo Como los globos estos De aire caliente Y los de gas Que la gente sube Que la gente lo usa Para que hay sitios en Estados Unidos Oye, aquí tienes uno aquí No sé, era en Hayuya Que había uno con los elevados Ah, exacto Bueno, de hecho Vamos de nuevamente Porque esto es amplio Y sé que no hay mucho tiempo Y es importante que la gente sepa Que esto es usado en muchísimas ocasiones Y se sigue utilizando La situación de Estados Unidos Y el globo de China Pues nos lleva obviamente A la realidad geopolítica Que tienen estos dos países ¿No? Y a la guerra de Aranceles Y a la guerra fría que existe Porque no hay otro término Sino una nueva guerra fría En el siglo XXI Entre China y Estados Unidos Se supone que Anthony Blinken Hubiera, el secretario de Estado Hubiera estado este domingo pasado Allí en Beijing En China Se ve acá Reunido con el ministro De Relaciones Exteriores Y con Xi Jinping también Esta cuestión del globo Lo que hizo fue que canceló ese viaje Ese viaje alegadamente Era para adelantar Una serie de problemas ¿No? De soluciones aparentes A problemas que hay Lógicamente con Taiwán Que es importantísimo Y con el mar meridional Del sur de China Pero no se dio Se quedó esto en hold Alegadamente por la intervención De este globo Miren mis amigos y amigas No hay un país Que haya espiado más al mundo Con globos O con satélites Que Estados Unidos He mencionado meramente Dos proyectos De la década De los 40 y 50 De hecho Luce más fácil Espiar con un satélite Que con un globo Bueno Lo que pasa es que El globo es más barato Y aunque hoy en día Se espía con drones también Un drone por ejemplo Como ¿Qué diría yo? Puedes usar un Global Hawk Que puede estar 35 horas En el aire Pero un globo Como te dije Puede estar semanas Meses Y estos globos Para que sepas Se pueden hacer estáticos En un lugar Porque los globos De ahora No estiran lo que Lo lleva el viento Como los de meteorología Aquí que los tiran En Isla Verde A ver que van Para abajo La realidad es que Estos globos Tienen un sistema De sensores Y equipos Para navegación Y ellos Van monitoreando Completamente El aire Las corrientes La presión Todo Y de acuerdo a eso Se van ubicando Se quedan estáticos En un lugar O se mueven Hacia el norte O hacia el sur Aquí en Puerto Rico Si la gente Hace un poco de memoria Te vas a acordar Por ejemplo De los globitos De Google ¿No? Cuando Google Tiraba Los globos Ahí Exacto Los globos De Google Sí Los globos Tiraban Aquí en Seiba Era para internet Y tiraron cientos De ellos Y la gente Los veía El puntito Había el que creía Que era una nave De otro mundo Otro creía Que era un fenómeno Que se yo Espiritual La gente Dando interpretaciones De lo que no sabe Pero ahí estaban Y luego de ese Hubo otro más Que se soltó En el 2021 Una vez terminó Ese proyecto Looms Que era el nombre Que tenía el proyecto Que había en Seiba Pues hubo otro proyecto Y en ese proyecto Se tiró un Stratalite Un Stratalite Es un globo Que hace lo mismo Que este globo chino Y se tiró desde Seiba Pasó por arriba De México Llegó al Pacífico Dio la vuelta Regresó por el sur De Estados Unidos Y volvió aquí A Puerto Rico Y usted no lo sabía Entérese Busque Y ese globo Es para vigilancia Y se hizo la prueba En Puerto Rico Para que la gente Vaya entrando En tiempo Incluso En los pasados años Se derribaron globos Espías De Estados Unidos En Irak Daesh El Estado Islámico Derribó Alegadamente No se sabe cómo Pero Recuperó un globo Por lo menos Con las cámaras Y todo Que se usaba La inteligencia De Estados Unidos En Irak Para ubicar A los miembros Del Estado Islámico Y eso está Usted lo puede buscar Lo puede googlear Lo puede ver Está en las fotos Ellos enseñando el globo La noticia De cuando lo derribaron Cuando tú leíste La primera ¿Qué pensaste? Bueno La primera Nos decía Que estaba Que habían estado Por Montana Después dijeron Que es que venía Por Canadá Que en Canadá Lo habían detectado Luego dijeron Que Alaska Se han visto Muchas versiones Llegó alegadamente Por la frontera Pasó a Wisconsin Llegó a Montana Que pasó Después nos dijeron Que estaba Sobre los silos Nucleares Que hay allí De las tres Zonas de silos Nucleares Que hay en Estados Unidos Luego dijeron Que pasó por Missouri Que estaba por arriba De la base De los B2 Spirit Que son las mantarrayas Estas Que llevan armas nucleares Los aviones Estos tipos De mantarrayas Invisibles de radar Luego nos estaban diciendo Que andaba por otra región Luego que estaba Por Carolina del Norte Carolina del Sur Lo han ubicado En muchos lugares Y vi mucha gente También tirándole video Alegadamente Al supuesto globo Hay muchos globos Por ahí Pero la gente decía Que ese era el globo Que ellos estaban tomando A más de 60 mil pies Yo creo que Obviamente El Pentágono No hubiera dicho nada Si esto no se hubiera hecho Vos Populi Me explico Oye Tu viste que el presidente Trump salió gritando Que esto había que derribarlo Y McCartney Este es el presidente De la Cámara también En los Estados Unidos Que es republicano Que esto es una agresión Contra Estados Unidos Que había que derribarlo Bla 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 Lo que sea Pero se los olvidó Que el departamento A la defensa Dio luego un reporte De esta cuestión De globos De que durante la época De Donald Trump En tres ocasiones Los globos chinos Pasaron por arriba De las instalaciones De Estados Unidos En tres ocasiones Tres globos diferentes Surcaron el espacio aéreo De Estados Unidos Y bajo la administración De Trump No se hizo nada más No se dijo Ni se mencionó Estas cosas se hacen Como digo yo Públicas Cuando ya mucha gente Las está viendo Y se empieza a hablar Porque no es la primera No es la última Como he dicho En la pasada administración De Trump Hubo tres Y nadie dijo nada Las noticias Ni se enteraron ¿Y si el globo chino Y fue derribado Por un avión De guerra De Estados Unidos Eso no Es ningún problema Bueno China obviamente Ha dado sus protestas Desde el principio Ellos dicen Que es metrológico Que es civil Que no es militar Bueno Crea usted Así se esconde Muchos proyectos De lado y de lado Tras lo Supuestamente civil Lo derribaron En aguas de los Estados Unidos No en aguas internacionales Y nos había dicho El Pentágono No El Secretario de la Defensa Lloyd Austin Nos había dicho De que no querían derribarlo Sobre el país Para que no cayeran Estos pedazos Óyeme Los instrumentos que llevan Según el cálculo Que dieron Es básicamente El tamaño De tres autobuses No es el globo Son los instrumentos Que lleva Imagínate eso Cayendo en caída libre Sobre un poblado O lo que sea O sea que Pues Querían evitar eso Yo no la sabía Pues bien Eso lo querían evitar Alegadamente Lo querían evitar así Que cayera en el mar Y allá ellos lo iban a recuperar Con el Navy Con la Marina Entonces iban a verificar Si tenían instrumentos Para espiar A los Estados Unidos O no Claro que esto es un incidente Estados Unidos Están en su derecho De defender su región Lo mismo ha pasado Como he dicho Con los globos de Estados Unidos Que los han interceptado En otras zonas Así que esto es parte Del juego secreto Que juegan Del gato y del ratón La superpotencia Este es un juego Continuo Y ahora Que estamos Como he dicho En esa guerra fría Que estamos viviendo ahora Por no tocar Ucrania Ni Rusia Nada de esto Meramente China Definitivamente Pues esto va a seguir Ocurriendo día tras día Seguirán Haciéndose declaraciones Recuerda que hay que justificar Todo el aparato militar Hay que justificar Las operaciones De inteligencia El pueblo de Estados Unidos El pueblo de Estados Unidos Tiene que verse O sentirse Que está amenazado Pero a la misma vez Que está amenazado Por un enemigo foráneo Está protegido Por su gobierno Por su sistema De seguridad Por la defensa Por el homeland security Por todo el mundo Y esto es parte De un juego psicológico Hay que entenderlo De afuera Y hay que entenderlo De adentro Y tú Ajá ¿Qué estás haciendo? Yo Meramente observando Hermano Porque yo no puedo hacer nada No, 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 no Pero me refiero A tus presentaciones Ah, bueno, bueno Bueno Yo no voy a resolver Esos temas Es en Puerto Rico Oye Oye Es aquí Es aquí No se puede resolver El ciudadano No está incapaz De poder resolver Este meollo De loquera Que tienen nuestros políticos Y gobernantes Que da vergüenza Y que uno pues ya no sabe Ni qué creer ¿Verdad? En el país de No diga yo Del Macondo Del Mondongo Mira Realmente Fíjate Tenemos una actividad Lo traemos así por arriba Es una actividad Que tenemos este jueves Este mismo jueves 9 de febrero Abierta el público ¿Ahora? Sí, sí, sí Fíjate, casualmente Este Es abierta el público No tiene costo alguno La gente puede llegar No tiene que pagar Entrada ni nada Va a ser en Dijar Allá en Caguas Allá está Bacabraba ¿Pues tú sabes dónde es? Está Bacabraba Está todo eso allí Es chino Tu pan y mi pana ¿Qué se llama este otro? Este Ricardo Sí, que tiene Winston Frye allí Bueno, son mis amigos Allí vamos a estar Dando un conversatorio Que se titula Puerto Rico Top Secret Y bueno, vamos a hablar De los globos Óyeme, acuérdate Para que la gente La gente caiga en tiempo Historia Los japoneses atacaban A Estados Unidos Continentales Con globos Como no podían llegar Los aviones de ellos Hasta acá Interceptaban sus submarinos Ellos soltaban globos Más de 11.000 globos Soltaron los japoneses En la Segunda Guerra Mundial En el año 1944 Se asume que tal vez De 1.900 de estos globos Llegaron a Estados Unidos Eran globos incendiarios Y habían equipos De la defensa civil De, por ejemplo Defensa civil Bomberos Tenías guardabosques Todos ellos Esperando Que aparecieran estos globos Porque se tiraban Para incendiar ciudades O para que llegaran A los bosques La mala suerte De los japoneses Es que llegaban aquí En la época de invierno Así que las nevadas Apagaban los globitos Cuando llegaban a Estados Unidos Pero para que usted se dé cuenta Que no es nada nuevo Eso siempre ha estado aquí Corriendo en el ambiente Los globos Los globos Los globos Y aquí hay mucho que está inflado Mucho político inflado Como un globo Vamos a ver a cuál de arriba Bueno Eso Déjame decirte algo Este La práctica esta De Unos globos Que era Para No eran globos Eran como unas cajas Que tú le ponías Como un Fuego Y las tirabas Ah Sí, sí, sí Las cajitas También le decían globos Chinos También Y coreanos Pero ellos lo hacen allá Para ceremonia Eso lo prohibieron aquí Porque Me acuerdo, sí En medio de la fiesta Y de la celebración Cuando caían Provocaban fuego En todos lados Sí, sí Yo me acuerdo de eso En el campo Incendios Por estos globitos Que tiraban por ahí Y de nuevo Te vuelvo a indicar Estamos en un mundo Donde hay Sin número de operaciones Que los civiles No conocen Porque es parte Del mundo secreto Es parte de las operaciones Especiales Están ahí Y aquí nadie está esperando Ver que el otro hace Lo que usted se entera De la prensa Es muy poco Esto es un por ciento Lo que se libera Pero los verdaderos proyectos Se corren tras bastidores Y como he dicho No es la primera vez Que ha ocurrido Ya vimos también Que hubo otro Que cruzó por Costa Rica Cruzó por Colombia Va por el sur de Puerto Rico Acá en Puerto Rico Tenemos nuestro aerostato Que es un radar Que no se mueve Donde está Pero lógicamente Tienen uso Uso defensivo Uso de vigilancia Y con el tiempo Nos daremos cuenta Que esto nos va a llevar Lamentablemente A una realidad Más difícil Según siguen peorando Las relaciones Internacionales Específicamente La de Estados Unidos Con Asia O sea China Rusia Corea del Norte Irán Todos los que estén involucrados Gracias Andrew A ti por la oportunidad Y se me cuida en todo Y será hasta la próxima Rubén Gracias Bien Bueno Gracias mis amigos Son las 11.53 A continuación Si usted quiere saber Si usted quiere escuchar Al más que sabe Sobre Gracias por estar con nosotros Nos vemos más adelante La semana Mañana martes Y el juego Los espero allá En Dijar Un poquito acá Platicando con Rubén De los Globitos Chilo Madre Tantísimas cosas Por discutir acá En nuestro mundo Y usted sabe La realidad humana Es el quehacer humano Hasta la próxima Sayonara Al profesor